La valeriana, gracias a sus componentes químicos que actúan como sedantes y relajantes musculares, resulta una buena opción para combatir el insomnio. Hoy hemos recopilado para ti los mejores 5 remedios con valeriana para reducir el insomnio. Número 1. Infusión de valeriana con cáscara de plátano. Solo tienes que hervir medio litro de agua y antes que entre en estado de ebullición, añadir una cucharada de raíz de valeriana y la cáscara de un plátano. Apaga el fuego y deja reposar por 5 minutos, colar, endulzar y beber una taza media hora antes de acostarte. Número 2. Infusión de valeriana y cáscara de mandarina. Solo tienes que hervir medio litro de agua y agregar una cucharada de valeriana y la cáscara de una mandarina. Tapar y dejar reposar por aproximadamente 10 minutos para que se concentre la infusión. Luego beber una taza en las noches media hora antes de acostarte. Número 3. Infusión de valeriana y tilo. Para esto tienes que hervir medio litro de agua y una vez empiece a hervir, agrega una cucharada de valeriana y dos cucharadas de tilo. Colar, endulzar al gusto y beber poco a poco durante una o dos horas antes de dormir, después de la cena. Número 4. Infusión de valeriana y jengibre. En primer lugar, pela y raya una cucharadita de raíz de jengibre. Lo pones a hervir en medio litro de agua junto con dos cucharaditas de raíz de valeriana. Deja reposar durante 10 minutos aproximadamente. Colar y tomar la infusión una hora antes de ir a dormir. Número 5. Infusión de valeriana, limón y manzanilla. En un recipiente vierte una cucharada de valeriana, una cucharada de manzanilla y el zumo de un limón. Luego agrega medio litro de agua bien caliente y deja reposar por 15 minutos. Se debe tomar esta infusión 30 minutos antes de dormir. Finalmente deberás probar cuál de los remedios que te presentamos en esta oportunidad surte los efectos deseados para combatir el insomnio. Una vez lo sepas, considera embeber solo ese tratamiento porque no es recomendable abusar de la valeriana. Podría tener efectos adversos.